Chaua, chaua Chaua, chaua Sube mi un seco Me piso las hojas verdes en otoño Me he visto una flor parecida en invierno Ya tú ves que este amor no resiste más daño Por ti puse el corazón en la casa de empeño Porque eres tú, princesa de cuentos Reina de mentiras La que había llegado para arruinar mi vida Se acabó mi corazón de papel Las puertas se cierran No vuelvo a ser ese que suele hacer Tengo un corazón de piedra Ya tengo el corazón de piedra Ya tengo el corazón de piedra Eso está así Seis seis Santa B Valeriyan Adigail y Gloria Charin Y todo lo que hacía para ver Yo solo quería hacerte feliz Yo que por ti me iba hasta la muerte Yo ya no quiero nada de ti Porque eres tú, princesa de cuentos Reina de mentiras La que había llegado para arruinar mi vida Se acabó mi corazón de papel Se acabó mi corazón de papel Las puertas se cierran No vuelvo a ser ese que suele hacer Yo tengo el corazón de piedra 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 Tijeras, tijeras y me dígate por fuera Tengo el corazón de fiesta Si te gusta jugar entonces vamos a jugar Piedra, papel o tijeras Tijeras y me dígate por fuera Tengo el corazón de fiesta Si te gusta jugar entonces vamos a jugar Piedra, papel o tijeras Tijeras y me dígate por fuera Tengo el corazón de fiesta Ya tengo el corazón de piedra Ya tengo el corazón de piedra Si te gusta jugar entonces vamos a jugar Escoge Piedra, papel o tijera Tijera y me dígate a cortar Tengo el corazón de piedra Si te gusta jugar entonces vamos a jugar Escoge Piedra, papel o tijera Tijera y me dígate a cortar Tengo el corazón de piedra Que eres tú, princesa de cuentos Reina de mentiras Nadie me ha llegado Para cuidar mi vida Se acabó mi corazón de papel Las puertas se cierran No vuelvo a hacer eso que yo soy hacer Que tengo el corazón de piedra